Las escasas horas de iniciar el ciclo escolar 2016-2017 Comerciantes del Centro Histórico de Tapachula reportaron una baja de un 80% en sus ventas tras las movilizaciones del Magisterio que ha informado que no regresará a clases este lunes 22 de agosto César García, presidente de Procento Tapachula dijo que la actividad empresarial en esta localidad no ha repuntado únicamente se ha visto un ligero aumento en la compra de útiles escolares Esto cada día se agudiza más y esperamos la respuesta de nuestro gobierno estatal y de nuestro gobierno federal para que nos apoyen la verdad no va a haber otra forma más que apoyos directos del gobierno federal que nos otorguen el gobierno del estado está haciendo lo propio él nos está apoyando en la actualidad ahorita con algunos recursos no van a ser suficientes pero tenemos que inventar tenemos que atender a nuestro mercado de los hermanos guatemaltecos para que nos vengan a comprar y a través de ellos poder mejorar nuestras ventas en términos generales hay una afectación de un 80% en cuanto a todo el mercado que maneja Procento las empresas que han sido afectadas deben recibir apoyos directos de la federación para evitar que las bajas ventas auxilan de la federación desgastos